¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en cosas que necesita urgentemente Genshin Impact. Es un recopilado de cosas que después de todo el feedback vuestro, de la comunidad, he tenido en consideración que es lo que la mayoría de gente pide o necesita en el juego y aparte he intentado guardar un pequeño equilibrio de cosas realistas que puedan no alejarse mucho de lo que sabemos que Joyovers nunca hará y además tratando de que tengan coherencia en el sentido de que todas aportan de alguna manera algún aspecto que necesita mejorar Genshin como es el multijugador que está literalmente muerto o abandonado, no se usa para prácticamente nada y aparte que de alguna manera puedan dar beneficios tanto a nivel directo económico como a nivel de entretenimiento, jugabilidad o valores que busque directamente la empresa o el juego con la comunidad y los jugadores, que para eso es un juego además aparte de para hacer dinero, para entretener. Así que dicho esto, dejar un buen like, una buena ulti de venir, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmos, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Bienvenidos todos, gracias por ver disfrutar el vídeo y gracias por disfrutar el canal y el equipo del canal y vamos con las cosas que Genshin necesita urgentemente. ¡Empezamos! Dejadme en los comentarios antes de ver los tops o las categorías para vosotros que es lo que necesita Genshin urgentemente. Pero empezamos con una cosa que todos diréis un si soy gigante y rotundo, que son los clanes o gremios. Esto cumple todos estos aspectos que es generar un poco más de jugabilidad y más mecánicas y contenido para las personas que juegan a Genshin, mejora el multijugador y sobre todo nos daría también una manera con estos clanes o gremios de implementar incluso ciertas mecánicas de late game permanentes o meter estos ciertos eventos como el prop hunt o algo así de manera permanente. Y además es muy sencillo porque si pones una especie de tabla en la que cada persona del clan tenga que llegar a ciertas cosas como recoge 10 mariposas o no sé qué, como un segundo pase de batalla solo que sin meterle un clan pay to win, sino que sea simplemente pues intentar o estar en un clan grande o intentar hacer el tuyo como se pueda. Aparte de todo esto anterior que beneficiaría tanto a los jugadores como a la empresa beneficiaría muchísimo a los creadores de contenido porque todos los creadores tendríamos nuestras comunidades y cada persona pues además tendría una manera de, aparte de interactuar con nosotros en las redes como YouTube, Plataforma Morada, Twitter, etcétera, TikTok, pues aparte dentro del juego también podría haber mecánicas de venga vamos a ver si los dos primeros días de cada mes que se reseten las cosas del gremio o del clan nos las ruseamos en directo y pues toda la gente queriendo tratar de todos a una sacar esos objetivos de clanes o gremios y que al final del mes pues sí den protogemas que sea igual para todo el mundo y que sea algo parecido al abismo por ejemplo porque que te den, como te da el abismo el 12 literalmente te da menos de un deseo y todo el abismo en completo te da menos de 5 deseos al mes te da menos de 10 deseos que el clan al mes te dé 4 deseos o 5 sería motivo más que suficiente para que la gente lo juegue así que, número 1, los clanes o gremios vamos con un número 2 que creo que de nuevo cumple todas estas funciones anteriores tal vez esta no es tanto para el multijugador pero incentivaría más aún el multijugador porque son cosas que se pueden flexear y son las skins y las monturas sí gente, de hecho los editores estarán poniendo por aquí diferentes skins hechas por fans dentro del juego con mods y demás que están muy divertidas de Arcontes, de Jutao, de un montón de Raiden, de un montón de personajes y las monturas, ¿no? habrá gente que me diga, bueno monturas, si tenemos a Yelano o a Lineth bueno, Lineth es una Yelan nerfeada si solo contamos la montura y no hay ninguna montura free to play que sea equivalente a Scaramucci tenemos a Kazuha para ir vertical, ¿no? pero de 4 estrellas, pues bueno, está Kirara por ahí pero necesariamente no tienes por qué tener a Kirara en tu cuenta entonces las monturas para mí personalmente no son el obligarte a tirar por un personaje concreto solo por la montura en la exploración realmente una montura sería pues que te pudieran poner 2, 3 monturas que hagan cosas muy interesantes para explorar mucho más cómodo, tranquilo y rápido que fueran accesibles por alguna especie de macroevento grande o algo así o con los clanes se desbloquee una de las monturas imaginar que tremendamente currado sería algo así y luego ya pues alguna otra montura pay to win por cristales al igual que las skins que sea algo así como que te ofrecen lo de las 3 anteriores monturas pero todo en uno por comodidad pero que tú puedas tener las 3 anteriores, ¿no? y algo muy sencillo que hay en todos los videojuegos no creo que parezca una locura esto y no es tan complicado de programar y las skins, porque realmente este punto no eran solo las monturas, eran las skins realmente no tengo nada que explicar con las skins que no sepáis si en vez de 4 skins al año, que es literalmente lo que sacan, sacaran ya no te digo que saquen 10 y que dentro de un tiempo esto parezca el lol que hay, no sé, 2000 o 3000 skins que nadie tiene todas coleccionadas a lo mejor yo sé que tratan ahora de que las skins se sientan exclusivas y por eso sacan tan poco pero los extremos nunca son buenos y si bien tener 3000 skins a estas alturas de videojuego sería un extremo y ya la gente pues le haría igual cada skin tener no sé cuántas hay en Genshin, creo que hay 7, 8 sin contarlas de censura, literalmente es en 3 años incluso un poco una vergüencita realmente podrían estar ingresando mucho más si hicieran una o dos skins por cada personaje que sea el favorito de cada uno o una por cada personaje al menos para que la gente si tiene su personaje pues el siguiente paso sea pues comprar bendis poco a poco hasta sacar cristales y que los cristales ahorrados por las bendis compras la skin por ejemplo y eso incentivaría de manera indirecta la compra de bendis para que la gente vende y más bendi ahorre cristales y mucha gente que mete dinero pues no le importaría meter un poco más para comprarse su skin favorita de su personaje favorito y luego tendría 4 skins y luego 6 y luego 10 seguramente así que el segundo punto sin ir muy lejos que creo que todos estaréis de acuerdo como jugadores son las skins el siguiente punto esto le daría un punto extra al juego y creo que todo lo que es contenido jugabilidad diversión endgame y entretenimiento llegaría a su siguiente nivel esto creo que es una cosa ultra necesaria que no solo ya vamos pidiendo desde el día 1 en Genshin sino que se ha implementado en Honkai Star Rail y ya está demostrado porque se ha implementado en un mismo juego de la misma empresa que está funcionando decentemente y que esto están otros gachas obviamente que es tener más abismos no solo más abismos sino conceptos diferente de un contenido endgame como es en el caso de Honkai Star Rail se llama el salón olvidado que es el abismo de Genshin es lo mismo y por otro lado tienen una cosa que es un dungeon crawler vamos a llamarle una cosa así que es el universo simulado es donde tú entras y te van poniendo bufos y vas yendo como de sala en sala y cada sala pues tienes que ir acumulando bufos y retos y demás y es una especie de abismo pero un poquito más divertido pues Genshin necesita eso aparte muchos diréis un abismo multijugador pues sí pues también pero realmente si aparte del propio abismo metieran a más pisos de ese abismo aunque fuesen no sé las protogemas divididas en más pisos como hay en el salón olvidado de Honkai que hay más pisos y otro contenido endgame parecido al abismo con estas mecánicas de X dungeon crawler o como sea que la quieran traer parecía un universo simulado pero en Genshin tendrías más horas de tiempo más incluso formas porque ya sabéis que muchos el abismo es una vez cada 15 días y hay puntos y cuentas que eso es el abismo y ya está pero sabéis que muchos reentramos y reentráis a probar nuevas compos personajes nuevos equipos a ver cómo funcionan a ver si encajé o construí esto decentemente o simplemente para flexionar sus personajes y poder hacer eso en más de una plataforma o en un abismo o un universo simulado vamos a llamarle que te dé un poquito más de tiempo porque debes de ir de punto A a punto B y luego aparte ir haciendo diferentes dinámicas aparte de varios bosses en X sala sería increíble para Genshin no vendría de ninguna manera ninguna no habría ninguna clase de repercusión negativa a implementar eso y nos daría un juego con mucha más profundidad simplemente sin apenas aturullar o que se dificulte a muchos más jugadores el decir vale no hay un abismo hay dos como en el Star Rail y ya está que se vaya pasando progresivamente siguiente cosa a estas alturas muchos estarán diciendo madre mía es verdad ¿por qué no hace esto Joyovers? porque si tuviese que hacer un vídeo de cada cosa que podría hacer Joyovers ¿cómo? es el siguiente punto podríamos estar aquí dos horas el vídeo no dura dos horas dura mucho menos seguramente pero son temas que constantemente se hablan porque son cosas sencillas que se podrían poner así que siguiente cosa que podría poner Joyovers es una tienda de brillos para sacar las armas de cinco estrellas del banner permanente al igual que Honkai Star Rail es decir que cuando vayas ahorrando los brillos en vez de los acumulados y al final cambiarlos por deseos que te da más deseos con lo cual tiras más al mismo banner ponerte una tienda para que ese alas celestiales o esa Aquila Favonia que nunca te sale para tener a Bennett con un arma de ataque base altísimo porque ya tiene suficiente recarga lo puedas sacar de una vez ahorrando brillos entiendo si pusieran un coste altísimo pero incluso sería worth it para ellos porque al final un arma terminas teniéndolo sin querer o una mona o incluso quien quiera por mona C4 o Jhin C4 o Dupes de Dejia porque es Main Dejia ¿no? podrías sacarlo a través de la misma tienda que ya tenemos de las armas de las armas reales y peñasco oscuro pero no sé en vez de 24 o 34 que te metan 500 o 600 brillos y habría gente muy claramente lo hemos hablado mucho con la comunidad y os lo pregunto en los comentarios que incluso se calentaría o echaría dinero solo por el hecho de bueno me quedan 100 brillitos y a lo mejor la C2 de tal personaje es muy suculenta venga y de paso saca el personaje y va y se compra su alas celestiales digo alas celestiales como el que dice cualquier arma del permanente que quieras exactamente esa y nunca te salió todavía pero te hace falta así que una tienda con cosas que ya estamos muy en late y que por fin creo que no va a molestar ni a perjudicar ninguna cuenta creo que en todo caso va a beneficiar el bolsillo de Joyovers siguiente cosa y vamos ya para el final lo último que me encantaría que los jugadores creo que quieren aparte de mi es temas de los eventos y mecánicas permanentes reworkarlos y balancearlos correctamente me explico este último punto conlleva dos puntos que creo que estaréis la mayoría de jugadores de acuerdo el primer punto es que el housing y las cartas están en desuso a pesar de que hay gente que si le gusta y las juega pero eso es una minoría realmente no hay un incentivo real por el cual jugarlos ni siquiera el housing a pesar de que hay protogemas en los conjuntos y siempre os lo recuerdo para que si os faltan protogemas los hagáis los conjuntos de la relaja tetera o un rework a estas cosas para que realmente merezcan la pena sean divertidas yo a veces cuando se filtran cosas de cartas que ya sabéis que yo no digo nada de eso os sale una actualización no mira hemos sacado la nueva carta de Najida yo no sé qué hace la carta de Najida me da igual no entiendo por qué gastan trabajo en eso cuando cada vez menos gente juega a las cartas entonces a primer punto y sintetizando un rework al sistema de housing y de cartas ve que no traten de apostar tanto incluso con protogemas como es el housing o con tanto trabajo como es con las cartas ir metiendo poco a poco nuevas cartas y demás sino funcionar y apostar en lo que ya funciona funcionar no perdón trabajar y apostar sobre lo que ya funciona es decir eventos permanentes que se pueden vincular con todo lo anterior para conseguir armas aunque ya han dicho que no va a haber armas de evento y tal pero para conseguir armas para conseguir skins para conseguir monturas o incluso vincularlo con clanes y gremios sería un ecosistema que funcionaría muy bien con lo que ya existe en geishin eventos permanentes el prop hunt el cazadores y bandidos que ya hubo estos mini eventos rápidos que hay de entrar te revientas ahí una sala de enemigos y sales esos dominios que había antes que te dan protogemas que te los encontrabas perdidos por alguna zona yo no sé de Inazuma Mons Daliyue creo que no sé si ya no hay en Sumeru ya no hay en Fontaine ya no hay pero esa clase de cosas que realmente sirvan para algo que haya eventos permanentes que sepan que nos han gustado y que estaría interesante repetir en algún momento o dejarlos como mecánica o incluso darnos y no a medias como lo hacen en el housing un par de herramientas que nos permitan rejugar estos eventos es decir una habitación del housing donde puedas jugar al prop hunt y que tú puedas poner pues el diseño que quieras la casa que quieras los objetos que quieras y personalizas un prop hunt para que la gente juegue y se divierta en el housing y tendría más housing se podría implementar a los clanes y los gremios el propio housing reviviría con eso y las propias cartas incluso se podrían implementar también a los clanes y los gremios y que dentro de cada clan de Genshin también se juegasen mini torneos o partidas solo por el hecho de sacar como que las quests mensuales o semanales del clan para que todo el clan consiga las protogemas si se llega a esas quests muy sencillo hay más bonus tracks que tengo apuntadas por aquí pero ya no quería hacer el vídeo largo como mascotas que tengan algún tipo de sistema como stats o algo así y te ayuden un poco en la exploración es decir que no se pudiesen entrar para el abismo pero que todo lo que sea mundo abierto pues mascotas que pudieses jugar que tuviesen sistemas eso no de stats tal como un pokemon como haya muchos mmos pues un sistema de mascotas básicamente y no las mascotas inútiles que no sirven para nada más que decoración que tenemos que bueno a veces están ahí y lo más que me ha repercutido una mascota a esas es para que alguien me pregunte en un vídeo o en un directo oye eso que es como se consigue pero no sirve para nada literalmente así que poquito más dejar un buen like una buena utilidad suscribiros dejar un buen comentario para el abismo nos vemos en los directos link aquí abajo en la descripción gracias por haber disfrutado el vídeo y el canal cuidaos mucho tener muy buen día no seáis miñi miñis y chao